al más puro estilo de Champagne. Ni regalos, ni el anillo aquel, no me sorprende, sospechaba, terminar así, con él. Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir, pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos, me he enamorado, me he enamorado, me he enamorado. Me estoy volviendo loco, por tu culpa más que un loco, te miro y me dan ganas de arrancarte el corazón, has hecho de mi vida un camino con espinas, y llenado de cuernos mi cabeza sin temor. Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti se ha olvidado, si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado, yo no te amo, yo no te amo. ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A quién dedica el tiempo libre? Es un ladrón que me ha robado todo y ¿quién es él? Soy soldado del amor, en esta guerra entre ti y yo, cada noche caigo herido por ganar su corazón, soldado del amor, luchando a muerte por su piel, soy el cuerno que adorna tu cabeza, papayón. Lo mejor de su vida, me lo he llevado yo, lo mejor de su vida, lo he disfrutado yo, su experiencia primera, despertar de su carne, su inocencia salvaje, me la he pedido yo, me la he pedido yo. No me importa saber que no he sido el primero, que sus labios besó, que su oreja mordió, me quiere a mí, tan solo a mí, y al sabor de mi pecho, me quiere a mí. Hombres al borde de un ataque, en los pobres hombres son como niños, mirenlos, hombres al borde de un ataque, cubriendo por sus cuernos, qué decepción, todos son iguales. Felicidades, por habernos roto el corazón en mil pedazos. Felicidades, por jugar al fuego del amor y hacernos daño. Felicidades, por jugar con nuestro orgullo, con tanta frialezas. Felicidades, porque solo una mirada tuya no da es pelear. Felicidades, por jugar con los vuelos mano a mano, este canto va por ella, esta negra traicionera, no merece ni llorarla. Estúpidos, me han pillado con las manos en la masa, tanto esfuerzo me ha costado el ocultarlo, estúpidos, mala suerte tuve yo. ¡Oh, no! ¡Ahora, no! Ya no podrán vivir sin mí jamás jamás, Ahora ya no, es tarde ya, les juro que nunca jamás me olvidarán. ¡Adiós! ¡Vamos! Si quieres olvidar, ven conmigo que yo te lo enseñaré, esta mujer se olvida así, ¡Venga! ¡Ah, ah, qué belleza! ¡Vamos! Si quieres gozar, ven conmigo que yo te lo enseñaré, esta mujer se olvida así, ¡Venga! ¡Ah, ah, qué belleza! ¡Vamos ahora! ¡Así! ¡Así! ¡Fatal! Pon tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí, este amigo se quiere a ti, ¡Venga! ¡Ah, ah, qué belleza! ¡Atención! ¡Todos prepararse para el 1, 2, 3! ¡Conmigo! ¡Así! 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 ¡Cuenta 1, 2, 3! ¡Así! ¡Así! ¡Ven a mis brazos igual que un gorrión! ¡Ven, ven! ¡Ven, soldadito del amor! ¡Va a la guardia sin ningún temor! ¡Ven, ven! ¡Que yo te quiero, picarón! Querido, cada momento de mi vida, soñaba que te encontraría, mira qué fea es, mira chinchosa es, ¡Ay, no lo sienta nada bien! ¡Ay, no! Querido, ya no quiero ser tu cuero infiel, quiero ser tu compañero fiel, tu soldadito del amor, ¡Ay, voy! ¡Ay, no se vayan! ¡Ay, devórenme otra vez! ¡Devórenme otra vez! ¡Que mi vida no tiene sentido! ¡Que no se des, me voy a morir! ¡Ay, devórenme otra vez! ¡Devórenme otra vez! ¡Ay, no se vayan a ser encobardes! ¡Que a mí nadie me deja así! ¡Ay, devórenme otra vez! ¡Ay, devórenme otra vez!